Free Fire Pasan muchos días retándome Para que juguemos un PVP Porque aquella noche yo te gané No puedes superar como te humillé Te di la revancha y de nuevo te gané Y te dejé 7-0 te dejé Yo te dejé Disparaste y te tumbé Yo te tumbé Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu escuadra lo humillé Yo lo humillé Eh, eh, manco Te gané con Desert Eagle MP40 y todas las armas de inicio Sal de la sala y retírate Porque nunca me podrás ganar un PVP Yo sí sé jugar y no es mentira Te puedo humillar en cada partida Tú no sabes jugar, no me intimidas Y a todos los de tu plan los dejo sin vida Si quieres usa talco A ver si así levanta mira Mírame jugar a ver si aprendes y te inspira Quieres que el 7-0 se repita Rétame una vez más Porque yo soy de las grandes ligas No quiero presumir que una vez más No quiero presumir que una vez más yo te humillé Pero tú eres muy tóxico y tienes que aprender A manco como tú les ganó una y otra vez Y te recuerdo que 7-0 te dejé Yo te dejé Disparaste y te tumbé Yo te tumbé Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu escuadra lo humillé Yo lo humillé Eh, eh, manco Free Fire Adiós Subtitulado por Josiona